¿De qué forma se dedicaban a operar estas personas? Lo hacían en el municipio de Progreso de Lloro. De igual manera, individualizaban, obtenían información de las víctimas a través de redes sociales y a través también de información que ellos pagaban en ciertas empresas y en ciertos sectores para tener conocimiento de la persona, de cuáles eran sus ganancias, cuáles eran sus bienes y posteriormente realizar llamadas extorsivas amenazantes para que estas personas hicieran pagos desde 5.000 lempiras en adelante a cambio de no hacerles ningún daño. ¿A través de las redes sociales era como el modus operandi de esta pareja oficial? Sí, uno de los modus operandi era a través de las redes sociales. Otro modus era conseguir información personalizada, privada de estas personas para posteriormente mandarle las amenazas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, así cobrarles de 5.000 lempiras en adelante. Eso sí, recalcamos que estas personas son extorsionadores independientes. En muchas ocasiones usurpaban el nombre de las maras y las pandillas para que su víctima sintiera más temor. ¿Quiénes eran los que extorsionaban a estas personas? En muchas ocasiones estas personas extorsionaban a empresarios, también a personas que tienen bienes. Las dos personas detenidas corresponden al nombre de Lilian Yanet Mendoza Hernández, de 31 años de edad, junto a ella su compañero de hogar Marvin Rolando Velázquez George, de 36 años de edad. ¿Cobraban de 5.000 lempiras para arriba? Una vez que tenían la información, cobraban de 5.000 lempiras en adelante. Podemos constatar, mediante los trabajos de seguimiento y vigilancia que hemos realizado, que así como cobraban 5.000 lempiras, también hacían cobro de 200.000 lempiras. ¿Estas empresas en el progreso de oro? No, le cobraban a personas, a empresarios y también a personas que de una u otra forma tienen bienes y poseen también cierto estatus económico alto.